Muy buenas a todos, ¿qué tal? Voy a comentar el tema del Spa y Barça, lo que nos está diciendo del Spa y Barça, la letra pequeña con Guijarro. También vamos a hablar de esa cláusula que va a exigirle Barcelona a sus fichajes de, oye, si no te puedo inscribir quedas libre. Y bueno, pues algún tema más de la actualidad del Madrid y del Barcelona, como siempre. Así que aquí os dejo la charla. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? Como veis, pillo hacia Guijarro de viaje, de camino a otro lugar. Y bueno, va a ser un vídeo un poco a lo mejor más corto, más distendido que otras veces, pero bueno, no queríamos dejar de comentar las últimas noticias que se han producido. ¿Qué tal, Guijarro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Ramón? Estoy aquí con mi compañero Joaquín, del propio canal Guijarro en cláusula Urana. Estamos en un momento distendido y me hacía falta porque todos los días tanta información, estar tan pendiente de todo, al final, bueno, pues estás muy saturado, ¿no? Pero bueno, ahora con un momento de unas horas de relax que a uno le vienen bien. Pero siempre atendiéndote porque sabes que te tengo mucho aprecio y que me encanta hablar contigo, tío. Nada, ya sabes que es mutuo, ¿no? A ver, hemos tenido en relación al Barcelona, sobre todo, dos noticias, ¿no? En la última semana, sí, de más impacto, de momento. Se ha firmado ya la financiación del Espai Barça. Parece que va a haber una rueda de prensa mañana. Estamos grabando a miércoles, seguramente este vídeo saldrá el jueves por temas de agenda, ¿no? Pero una rueda de prensa en la que se supone que se van a explicar los detalles de la financiación. Pero hay una serie de cosas que ya sabemos, ¿no? Y yo tuve la ocasión de comentarlas ayer con un experto, ¿no? En este tipo de préstamos, ¿no? Al promotor, que llaman la atención, ¿no? El primero, el fundamental, es que los socios del Barcelona aprobaron, le dieron el ok al Espai Barça a pedir 1.500 millones de euros para hacer, entre otras cosas, también el palao por 420 millones de euros. No parece que vaya a estar recogido en esta financiación. En esta financiación no parece que esté recogido y parece que se va a hacer con el dinero que sobre y ya veremos, ¿no? Ya veremos lo que sobra. Información de Sport que salió en el día de ayer. No sé cómo lo ves este tema. Bueno, pues me parece una auténtica improvisación y una auténtica chapuza. O sea, cuando tú estás pidiéndole a todos los socios 1.500 millones y les estás diciendo y prometiendo que con ese dinero vas a pagar absolutamente todo el Espai Barça, una vez que ayer la información del Sport sale a la vista de todos, queda claro que no nos han dicho del todo la verdad. Porque nosotros ya lo avisábamos y lo hemos dicho muchas veces en tu canal, en el mío, que con 1.500 millones en estos momentos era muy difícil por el tema de la mano de obra, por el encarecimiento de los costes, por la tardanza de todas las obras, porque todas las obras tienen tardanza. Y si no que se lo pregunten a Florentino Pérez, que es un adelantado en este tema, pero aún así el Bernabéu puede terminar más tarde de lo previsto. Está claro que a veces algunos hablan más de la cuenta y no se dan cuenta de que nosotros estamos hablando siempre y estamos en contacto con profesionales de los medios de la arquitectura, de la construcción, de las finanzas y que si ellos ya te avanzan y te dicen cosas que han vivido en otros momentos, otras experiencias, dejarán de saber cómo están las cosas. Algunos se piensan que nosotros nos inventamos las cosas y algunos se piensan que metemos mierda por querer meter mierda, Ramón. Y nosotros lo que decimos es la verdad. Y dijimos, con 1.500 millones no se hace todo el Espai Barça. Y efectivamente, ahí era la información que saca el Sport, que yo ya conocía hace ya tiempo, ya me dijeron que el campo estaba entre los 1.150 o 1.200 millones. Solo el campo. Ahora meten el campus. Venga, mételes el campus. Quedan 300 millones. Si tú estabas hablando de una obra paraónica en el Palau de 400, 450 millones, ¿cómo haces el resto del Espai Barça y cómo haces el Palau? ¿En qué dinero lo haces? Y encima piden 1.450, 50 menos. Ya sé que 50 en esas cantidades tampoco es que sea muy significativo, pero encima es menos. Y dicen que no, que con eso entra absolutamente todo. Pero ya te están reconociendo en la propia información. Y tú sabes que en Sport, que no es mi línea que me maraville de información deportiva, la línea editorial que tiene el Sport, aunque reconozco que tiene magníficos y maravillosos profesionales, sabes que con algunos he quedado, los conozco, incluso leo sus artículos. Pero lo demás, claro, pues no lo entiendo ni lo entenderé nunca. Punto uno. Ya dicen, y tienen muy buena información, y sé que tienen buena información, están diciéndote que 1.150 son para el estadio y para el campus. Y los 300 restantes son para contingencias, posibles contingencias, y tú sabes lo que es una contingencia, y para intereses, no para intereses de los 25 años, los primeros intereses que te pueda generar toda esta operación. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es. Perfecto. Más o menos 120 de intereses, 180 de contingencias y sobrecostes, que a mí me decía este experto en préstamos de este tipo, dice Ramón, esos se agotan siempre porque, lógicamente, siempre hay algún retraso, siempre hay alguna materia prima que te cuesta más conseguir, siempre hay sobrecostes, ¿no? En todas las obras, los ha habido también en el verdadero. Entonces, claro, el socio lo que aprobó en la asamblea no es lo que ahora le están, lo que ahora se ha aprobado. Claro que no. Si es 1.150, perdón, para el estadio y el campus, y 300 son para contingencias e intereses, no queda ni un euro para el Palau Blau, no queda ni un solo euro. ¿Y de dónde sacas tú 400 o 350? Pues volviendo a ampliar o haciendo esa ampliación de esas posibles costes de lo que es toda la obra magna del SPA y Barça. Nosotros nunca hemos dicho, ni tú ni yo, nunca hemos dicho que las obras, o sea, que los inversores, perdón, no pudieran llegar a firmar. Pero lo que no sabemos todavía es la dieta pequeña. Y estoy seguro que el viernes, cuando está la rueda de prensa, me has dicho el viernes, ¿no? Sí, no, mañana, jueves. Jueves. Mañana, jueves. Pues mañana esperemos que sepamos si dicen la letra pequeña o la letra que no es tan pequeña. De todas maneras, otro dato significativo es que son casi 20 inversores, creo, los que van a financiar todo esto en diferentes tramos. Yo le preguntaba a este... ¿Un mensaje, creo? Yo le preguntaba a este cierto... Claro, ¿qué le sugería que hubiese tantos inversores? Y me decía que, lógicamente, como es una operación de mucho riesgo, pues nadie quiere asumir todo el riesgo, ni nadie quiere asumir un porcentaje muy importante, sino que es fundamental dividirlo, ¿no? Por eso hay tantos inversores. En un principio iban a coger a tres, en un principio eran tres, pero dijeron que Nanay de la China. Creo que, por la información que tengo, Goldman Sachs sí que se va a encargar de 500 millones, pero los 950 restantes se dividen en el resto de los inversores. Que hay inversores que realmente son curiosos, porque también han invertido con el Real Madrid. Esto lo dije y alguno no lo ha querido entender. Los inversores pueden invertir donde les salga de la nariz. El Barça, el Madrid, el Manchester, como si quieren invertir en todos los clubes. Eso no es ningún problema. Lo que me ha causado risa es que con Florentino nadie quiere nada y ahora consientan las palancas de Seas Street y consientan que Capital, Partners y, ¿cómo se llama? Y Legends estén dentro de la... ¿Qué Capital y Seas Street, sí? Correcto. Partners y Legends, que estén como inversores. Me hace mucha gracia que no digan absolutamente nada. Pero ya sabes que aquí van al dictado del señor Laporta. Ahora, si Messi no interesa, todo el mundo dice, es un pesetero, está mayor y lo mejor que puede hacer es irse al PSG. Y si Laporta dice, tiene que volver, todo el mundo dice, es lo mejor que podemos hacer. El Presi tiene razón y, por supuesto, es un tío que va a conseguir dinero extra para el club. Y dices, vale. Vale todo, ¿no? Vale absolutamente todo. Lo que quería decirte. Está demostrado y teníamos razón, y lo hemos dicho muchas veces, que con 1.500 millones no hacían todo el Spa y Barça. Y si las informaciones son correctas, tienen que conseguir más dinero, tienen que ampliar esa financiación más tarde o más temprano para poder hacer el Palabra Urana. Eso es una realidad. Creo que he leído la misma información que yo. Y aparte he hablado con gente y me dicen que no da, que por mucho que quieran contar, por mucho que esto, que lo otro, no da 1.500 para todo el Spa y Barça, por cómo está la situación hoy en día. Ya sé que tenemos a un tío, que además te lo he contado esta mañana y me lo mandaron ayer, te lo he mandado a ti, al tío este que uno de YouTube, que yo le llamo el satélite, que nos ha puesto a partir a ti y a mí porque dice que no hemos acertado en esto. Y dice el tío, con una cara dura impresionante, que con 1.450 se va a hacer todo el Spa y Barça. Fíjate si es burro, fíjate si es burro y no tiene ni puñetera idea el tal satélite este de YouTube, ese de la camisa de cuadros que nos pone a parir. No tiene ni puñetera idea, por una esencia de razón. Porque los mismos, los mismos que les dan la información al Sport o a otros medios, te están diciendo ya que no pueden hacer, no pueden hacer el palau. Por lo tanto, si no hacen el palau, teníamos toda la razón del mundo. Con 1.500 no daba para todo. Ya está, en ese sentido ya lo hemos comentado. Exacto. Y después que el tipo de interés va a ser a un 5,5 dicen, que evidentemente es un tipo de interés caro, o sea, al Barcelona le va a salir caro, a diferencia del Madrid que va a financiarse, o sea, ha financiado al 2.25, ¿no? Eso también lo comentábamos, que era una dificultad para la operación. Es que no estábamos descubriendo América, sinceramente. Estaba diciendo una cosa que es muy básica, que es que, oye, cuando tienes dificultades económicas, cuando tienes además un problema legal tan importante con el tema Negriera, lógicamente las entidades financieras se lo piensan mucho más, ¿no? Quería saber, por último, tu opinión sobre esta información que ha dado el mundo en exclusiva. Sí. Perdona, y hay una cosa que acabas de decir tú y que tienes razón. Antes dijeron que eran tres inversores cuando no salió lo del caso Negriera. Sale el caso Negriera y ya no son tres, pasan a 20 inversores. Y eso, por mucho que el club sea venderlo como que todo el mundo quiere estar en el Barça invirtiendo porque es el Barça y tal, no es así. Es porque han tenido que buscar patrocinadores que inviertan menos y corran menos riesgo. Claro, claro, eso es, eso es, eso es evidente. Y quería, por último, comentar contigo la información del mundo de esa cláusula que le va a exigir el Barcelona a los fichajes que haga, ya veremos cuántos, sobre que pueden quedar liberados si no están inscritos a mediados de julio en la Liga de Fútbol por los problemas económicos del Barcelona. Yo no sé si esto es compatible, Antonio, con estar hablando continuamente de Messi, de otros grandes jugadores que pueden llegar. O sea, es posible de verdad fichar a grandes jugadores y al mismo tiempo pedirles que firmen esa cláusula que les libera, ¿no? De jugar en el Barcelona si no les pueden inscribir. Pero eso lo van a hacer con jugadores de treinta y tantos para arriba. Con un jugador joven, con proyección y que sea muy bueno, no lo podrán hacer porque el jugador les va a decir que no. Y el representante y el familiar de turno les dirá que no. Solo lo van a hacer con jugadores que sepan que en un momento determinado, aunque queden liberados a partir del día 21 de julio, no están tan preocupados porque su carrera ya la tienen prácticamente hecha y pueden terminar en cualquier otro equipo. Pero con un profesional que sea muy joven de una proyección brutal, por ejemplo, con Bellingham, no tragaría. El presidente diría, perdone, ¿qué me está diciendo usted a mí? ¿Que yo le tengo que firmar que el día 21 ustedes no me pueden a mí inscribir en la liga y yo me tengo que quedar sin equipo y tengo que pedirle a mi representante que vuelva a reactivar otras negociaciones? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un circo o esto es una casa como Dios manda? Claro, vamos a ser sensatos. Vamos a ser sensatos, Ramón. Vamos a ser sensatos de una vez. Tienen un problema tremendo con el tema de la masa salarial. Dicen que lo van a arreglar todo, que van a entrar unos sponsors tremendos. Hace dos años que dicen lo mismo. Ojalá que entren, pero hace dos años que están diciendo que van a entrar los sponsors. Que si van a vender jugadores, no les va a tocar otro remedio, por supuesto. Que no se preocupen, que van a hacer un equipo acorde. Y estoy escuchando unos nombres que todos pasan de treinta y tanto. Y el Madrid y otros equipos, fichando a chavales y a talentos jóvenes, aunque cuesten mucho más dinero porque pueden pagarlo, evidentemente, se ha acabado. Y esta es la realidad que está ahora mismo encima de la mesa. Y aquí se están vendiendo una serie de relatos y la gente se los está comiendo. Que el tiempo pone las cosas en su sitio, Ramón. Te lo he dicho muchísimas veces. El tema del Spay Barça. Este que nos pone a parir en un canal de YouTube. Que lee a los demás, escucha a los demás y no tiene su propia opinión. Porque no sabe más para poder tener opinión y poder mojarse. Solamente pone a parir a los demás. Y además sin conocimiento, sin tener ni puñetera idea de lo que dice. Y además equivocándose nuevamente. Porque evidentemente nosotros dijimos que con 1.500 millones no se podía hacer todo el Spay Barça. Y creo, yo por lo menos lo sigo reafirmando, no sé tú. Pero yo creo que con la información que salía ayer en el Sport está claro que teníamos razón. Y que con 1.500 millones ni de coña tienes todo el Spay Barça funcionando. ¿Ya está? Está el cual. Pues oye, muchísimas gracias. No te voy a robar más tiempo. Pasa bien el día. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Ya viste lo que dijo el señor, el hijo de Negreira a Hacienda. Los escritos que hacía para el Barça. Cuestan 20 euros. Yo es que... Yo es que ha caído también. Yo recordé que no tenía 169. Y que... Bueno, es que había más, pero eran todos verbales. Y otros que se rompieron. Bueno, eso tendría que investigarse y verse. Porque realmente, si no están las pruebas, es muy difícil que esto se pueda averiguar. Pero fíjate que un informe del señor, del hijo, de Javier, él diga que cueste 20 euros, con lo que ha estado pagando el Barcelona, si fuera así, ¿dónde están todos los miles y miles de informes? Porque a 20 euros te salen miles de informes, ¿o no? Es que... Si es que siempre... Siempre he creído que los 7 millones no han poblado. Y lo que cobrase este señor es por sus informes por otro. Es que ese... Y por cierto... Dos cosas más y termino. Los abonados mosqueados. Los abonados que vayan ahora a Montjuic, quieran sacarse un abono, tienen que pagar 500 euros más de lo que normalmente están pagando. Es algo que tiene indignado a la mitad del barcelonismo. Es brutal el tema. Es brutal. Y ya veremos cuando vuelvan al Spotify, que ya esté para poder otra vez acoger partidos, qué precios tendrán los abonados. Qué precios tendrán. Porque claro, si tú subes el IPC, pues no pasa nada. Pero subir 500 de golpes, me parece una auténtica barbaridad. En un campo que la gente no quiere ir. Que está en la montaña, que en invierno hace frío, que tendrías que poner precios baratos en abonos, en entradas, etc. Es un auténtico disloque. Pero en fin, seguiremos hablando y seguiremos comentando todo esto. Es un placer hacerlo contigo. Ramón, te tengo mucho cariño. Y sobre todo eres una persona que pienso que eres muy válida en todo tu trabajo que haces. A veces nos podremos equivocar, pero siempre damos información verídica, honesta, veraz y que hacemos siempre lo mejor por los clubes. No por nuestros intereses. Como hacen otros, en otros medios y en algún canal de YouTube, que lo único que quieren es manipular, mentir, pero conseguir suscriptores. Y crear una especie de secta que digan sí, Juana, a las cosas que no tienen lógica ni son reales. Y punto. Y el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y como sé que estás jodido porque ayer el Madrid hizo un malísimo partido con Barcelona. Y sé que estás como cuando yo, el Barça, hace un mal partido. Por ejemplo, el día de Almería, que había que verme cómo estaba. Tranquilo, que yo estoy convencido que las palabras ayer de Ancelotti le van a poner el cartucho de fuerza que les va a hacer falta para la final de la Copa del Rey y para las semifinales. Espero que hayan gastado todos los fallos, ¿no? Todos los fallos de concentración que tuvieron ayer, que los hayan gastado ya y que por lo menos contra el City y en los asesinos se compita de otra manera. Escucha, ya me comentarás tanto en la final de la Copa del Rey como en las semifinales contra el Manchester City, la intensidad del equipo si es la misma de ayer o no. No, está claro que no. Está claro que no. Pues oye, muchísimas gracias por todo, como siempre, y disfruta el día. Disfruta el día que te lo has ganado. Muchas gracias y un abrazo muy grande a ti y a todos los que te siguen. Un abrazo fuerte. Hasta luego.